¡Uh! 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 ¡Vamos, Javi! Eh, amor, ¿y qué quieres comer? Pues no sé, yo no tengo mucha hambre. Ok, ¿y si tomamos algo? Tú sabes que yo no tomo. Regálame, por favor, una cerquipapa para compartir. Joven, ¿me regalas por favor una michela de cereza? Sí. ¡Ve! ¡Traigo la congelera! ¡Mi angelita de la cuesta! ¡Hue puchas, hola! ¡Hace mucho no te veía! ¡Ve, no tienes hambre, güey! ¡Ve! ¡Obvio! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pero qué estás pidiendo! ¡Cervecita está súper rica! ¿Y cuándo vos pidiéndose la cerveza? ¡Pidámonos unas puntas! ¡Qué pena, no! ¡Qué pena! ¡Pidámonos unas puntas de algo fuerte! ¡Sí, vení, pidamos algo! ¡Igual es súper peinarto! ¡Una sal chino más! Si hubiera quesito le daba un pedazo, pero pa' que si es que no hay arepa Si hubiera limón le hacía limonada, pero no puedo, no hay ni acuidad ¡Venga, vecino, venga! Si tuviera arroz le daría almuerzo, pero no hay... ¡Que nos hurta bien! ¡Ve, vecino, tráiganos unas puntas, unos horviditos! Ok, ya de tener, ¿no? ¡Pero espérate! ¡Y una hamburguesa! ¿Una hamburguesa? ¿También tráenos unos...? ¡Y tres pedazos de pollo! ¡Qué rico! ¡Rápido, rápido, tranquilo! ¡Qué hola! ¿Cómo has estado? ¡Bien, ole, ¿y vos? ¿Qué nomás? ¡Eso hay de GBC! ¡Va a tres rápido las otras papitas que tenemos harta hambre! ¡Hala! ¿Y esta será tu nueva adquisición, este monito? ¡Ah! ¡Sí! Bien, ojalá, vean, monito, ojalá dure más de una semana, porque esta es cosa seria Marica, ¿y ese mesero está más bueno? Ahora te lo depiden del número ¡No! ¡No vuelva a amar y que se vaya el amor! ¡No! No vuelva a amar y que se vaya el amor ¡No! 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 ¡No!